En el 97 murieron dos mujeres memorables, la madre Teresa de Calcuta y Lady Di. Pero seamos sinceros, la muerte de la primera princesa del pueblo tuvo mucha más repercusión. Lady Di fue perseguida por los paparazzi hasta el día de su muerte. Y la retransmisión de su funeral fue seguida en directo por millones de personas en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!